¿Qué pasa gaming? Bienvenidos una vez más a World Game ESP. Hoy volvemos al canal con War The Game, esta vez para jugar con Rusia. Vamos a tratar de conquistar todo el continente europeo que será nuestro objetivo principal y posicionarnos como siempre en la posición número uno del ranking y si nos alcanza el tiempo claramente trataremos de llegar mucho más allá y abarcar la gran parte del globo terráqueo. Además dejarlos invitados a meterle un poco más de amor a los otros vídeos que hay en el canal como lo es el Age of Empires 2, la guía del Age of Empires 2 y los próximos juegos que estaré trayendo al canal. También visitar la nueva sección del canal que es Warzone donde tendremos ranking, noticias y mucho más de juegos de guerra y estrategia. Así que bueno chicos, ¡vamos allá! Bueno ya estamos aquí, estamos para elegir la nación. Pues bien, como les dije al principio jugaremos esta vez con Rusia. Trataremos de llegar lo más lejos posible con esta nación. Creo que tiene una gran ventaja al empezar con una nuque. Así que vamos a seleccionarla y vamos a crear algunas unidades de tanques como siempre lo hemos hecho porque aquí en Europa al haber tanta nuque es un poco más difícil avanzar con mucha tropa de infantería. Vamos a ir equipándonos y vamos a tratar de llegar a Alemania para conquistar Berlín, la primera ciudad más fuerte que tiene este viejo continente. Pues bien, vamos a aprovechar todo el territorio que tiene Rusia, que es bastante grande. Podría decir que está bien cerca de lo que es Estados Unidos en nivel de poder. Pero, la diferencia que tiene entre Estados Unidos es que las ciudades que tiene dan menos millardos que las que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene mayores recursos que Rusia en ese sentido, económicamente hablando. Este, a ver, espérense un poco. Ese es de nosotros. No, no es de nosotros. Eso es de otro país, no sé cuál será. Se parece mucho a la bandera rusa, me estaba confundiendo. Bueno, como les decía, Rusia está bastante bien económicamente. Y eso te da una ventaja bastante grande, a pesar de que tiene una nuque, que al sacarla ya empiezas a debilitar bastante al enemigo. Veo que andan algunos tanques dando vueltas por ahí. Y, bien, solo nos queda esperar a que salgan las tropas necesarias para poder avanzar y empezar a conquistar rápidamente. Quiero que la conquista de Europa sea lo más rápida posible para ver si nos alcanza el tiempo de conquistar otras naciones rápidamente. Vamos a aprovechar cada estación militar que tiene Rusia para generar rápidamente tanques y un poco de unidades terrestres para poder conquistarlas cada nación. Y también, sin olvidar de fortalecer las ciudades para poder, para no perderlas con el transcurso o el trayecto del juego. Que, bueno, por lo general es normal perder una que otra ciudad, pero la idea es que no. Bueno, dentro de Europa, como le hemos hablado en veces anteriores, Los más fuertes de Europa son Alemania, Rusia, Francia y España. Por lo general, Italia rara vez agarra poder y empieza a colonizar todo, pero en muy pocas ocasiones se da. Por lo general Alemania siempre termina, o Rusia termina dominándolo. Así que, nuestras principales yo creo que amenazan en estos momentos son Alemania y Francia y España. Bueno, y por otro lado también los ingleses que dan que hacer con sus tropas en barcos y que llegan cada cierto rato con infantería al continente europeo. Es europeo, saliendo de lo que son las islas del Reino Unido. Vamos a pasar rápidamente el tiempo porque necesitamos armarnos rápido de tanques y infantería. Ahora bien, está bien complicado el tema hoy en día de una posible guerra mundial. Entre que había una especie de amenaza por parte de Estados Unidos y al que decían que ya no habría piedad, por decirlo así. Ya las cosas no se hablarían como antes quizás se hacía cuando estaba el gobierno de Barack Obama. Ahora solamente si se encuentra que hay alguna amenaza de por medio, Estados Unidos simplemente hará un ataque. De hecho ya ha hecho dos o tres ataques, uno en Siria y otro en Afganistán creo que fue. Y bien, también tiene amenazado a lo que es Corea del Norte. Que Corea del Norte claramente respondió que ellos estaban preparados para responderle a Estados Unidos ante cualquier cosa. La verdad es bastante preocupante en ese sentido, quizás he escuchado por ahí, he leído que la población de esos países está bien preocupada por el tema este que está ahí pesando. Y la verdad no es muy grato que haya una guerra, por mi parte, creo que aún creo en la raza humana y creo que somos todos seres humanos, somos todos una misma raza independiente de la nacionalidad o el color que tengamos. Podemos vivir todos como hermanos, esa es la idea, ser una nación en conjunto, no compartimos los mismos ideales quizás, ni político ni religioso, pero al fin y al cabo somos seres humanos y somos una raza que deberíamos apoyarnos. Y es una estupidez, encuentro yo, pelear por un punto estratégico como es Siria, por el tema del petróleo o por un tema netamente de poder. Generalmente todas las guerras mundiales se dan por ese tipo de cosas y son pequeñas cosas detonantes que pueden generar una guerra mundial. En este caso, por lo que se puede apreciar de haber una tercera guerra mundial, tendríamos a la cabeza Estados Unidos por un lado, Rusia, China y Corea del Norte. Y todo por el tema del Medio Oriente y los conflictos políticos y de poder que hay entre medio de cada país. Veo que China está conquistando algunas partes de acá de Asia, de Rusia. La verdad no me había percatado de eso, se me había olvidado por completo que teníamos otras ciudades al otro extremo de Asia. Pero la verdad es que no son muy relevantes porque no dan mucho mierda. Luego nos encargaríamos de eso, quizás con el paso del juego. Pues bien, ya tenemos más o menos armado el ejército, vamos a empezar a movernos. Necesitamos un poco más de tanques para formar unos mil tanques más o menos. Y también algunas tropas terrestres. Para avanzar hacia Alemania y Francia. Pues bien, como les decía sobre el tema de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, yo creo que a corto plazo no creo que haya una guerra. Sí, hay un tema de tensión entre medio, ya que estamos hablando de una Tercera Guerra Mundial con bombas nucleares. Y eso es preocupante. Y a la larga, estemos o no cerca del conflicto, nos afecta de una u otra manera. Tanto puede ser geográficamente, económicamente o demográficamente, al estar en el momento de la guerra. O sea, países que estén en el punto crítico de la guerra se ven bastante mal parados. Pues bien, en fin. Podemos ver que ya conquistamos lo que queríamos, que era Berlín. Como les dije al principio del juego, no fue tan difícil armarse un poco las tropas. Rusia tiene bastante poder económico, así que si se dan cuenta, vamos creciendo cada vez. Tenemos cada vez más millardos. Y ahora quiero ir por lo que es París, que es la otra ciudad más fuerte de Europa. Y después nos iríamos por los españoles. Así que, pues bien, también dejarlos hablando de españoles, dejarlos invitados a ver el video anterior de War The Game, la conquista española. Que la verdad estuvo bastante, bastante bueno ese video. Al igual que el primer video que hubo en el canal de War The Game, que tiene bastante éxito y bastantes visitas. Es uno de los más exitosos y lo que me hace tener un público nuevo cada día. Que es War The Game, la conquista alemana. Pues bien, vamos a ver que podemos avanzar en estas ciudades. No quiero dejar sola Berlín, por un tema que están ahí los alemanes latentes para atacarme nuevamente. Así que vamos a dejar todo bien respaldado. Por eso vamos a tirar otro tanque más. Y mientras se generan más unidades, voy a ver si voy para acá. Ya les sacamos otra ciudad a Alemania. Y ahora vamos por París. Vamos a avanzar un poco el tiempo para que se genere otra unidad para resguardar, como siempre. Y no perder ciudades. Porque al perder ciudades, perdemos poder económico. Vamos acá. Vamos a tratar de conquistar toda la parte oeste de Europa. Los chinos también se pusieron acá. No, perdón. Los turcos. Creamos más unidades, como siempre. Y vamos a movernos ya a ver si atacamos a Francia o lo que queda de Alemania. Vamos a ir aprovechando y generando más unidades, como siempre. Ahora bien, van a notar que el juego no tiene la música de fondo. Es porque se la bajé por un tema de copyright. Como tuve una mala experiencia con el copyright, con este juego. Y que son como tres temas que tienen derechos de autor. Y preferí ahorrarme ese problema nuevamente y sacarle la música. Dejar solamente los efectos netamente del juego. No, 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 no. Es decir, que Italia genere mucho ejército y se consolide en el continente europeo, por lo menos, nunca pasa. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, este juego tiene un cierto patrón por cada unidad. Y después de jugar un tiempo ya te lo puedes aprender, más o menos sabes lo que vas a hacer. Y cambia en pequeños detalles, pequeñas cosas. Que puedes lidiarlas a medida que va pasando el juego. Vamos a ver ahora, creo que estamos bien conformados. Bueno, alemanes le tiraron una nuque, así que vamos a aprovechar de irnos al tiro para allá. Sacar a los alemanes de inmediato. Así que vamos a quitarle también esta unidad desde acá. Ya, sacamos a Alemania. Alemania se fue. Ahora nos queda lidiar con los franceses y con los españoles. Y después, por un tema lógico, nos vamos a ir por Italia. Pero al final, porque no es algo que sea muy difícil de enfrentar. Así que, bueno. Vamos a ver qué pasa con Francia. Se empiezan a mover. Tienen varias tropas de infantería. Así que quizás pueda ocupar a un anuke. Y debilitarlo un poco. Vamos a sacar más infantería. Para enfrentarme a los franceses. Y sacarlos luego del mapa. Y nos vamos por España. La verdad es que a veces me ha pasado que tienen más infantería que tanques. Y yo tengo más tanques que infantería y terminan ganándome. Así que prefiero asegurarme y tener una relación más proporcional con el enemigo. Entre tanques y infantería. Ya. Veamos. Vamos a ver la nuque. Para tirárselas a los franceses. Vamos a pescar las unidades. Y nos vamos a ir hacia acá. Creo que en esta ocasión podríamos ganar. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. No. No, 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 no. No pasa nada. Podría perfectamente tirar todas las unidades que tengo. Pero voy a... Puedo quedar corto de unidades. Y pueden aprovechar otras nuque. Naciones para conquistar lo que tengo ahí. Al final me voy a demorar más en rearmarme. Si tiro todas mis unidades me voy a demorar mucho en rearmarme porque tengo que armar todo de nuevo. Que perder una unidad y armar un ejército que tengo bastante repartido por todos lados. Puedo unir algunos para volverme a levantar. Y aparte tengo bastantes millardos como para... Bastante poder económico para armar otro ejército bastante más grande. Así que por ese punto ya debilitamos a Francia. Y España aprovechó también eso. Y se adeñó de dos. De dos... De dos... De dos ciudades de Francia. Así que... Solamente le queda París. Que es la ciudad más fuerte. Y... O sea, una de las ciudades más fuertes. Mira, acaban de tirarle una otra nuque... A... A Francia. Así que... Eh... Lo ideal es sacarlo luego. Bueno, ya lo sacamos. Aprovechamos esa nuque y... Bueno, veo... Eh... Veo que los italianos se querían también acercar. Vamos a tratar de correr estas unidades para allá. Pero como pueden ver... Eh... Solamente debilitamos... Bueno, perdimos un... 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 Un ejercito bastante grande. Pero la nuque no ayudó... La nuque que se tiró nuevamente ayudó bastante. Más el ataque que le hicimos. Que los debilitamos bastante. Con la ayuda también de España. Que le quitó a las otras ciudades. Le quitó bastante poder económico. Y así no se pudo levantar de nuevo Francia. Y por ende nosotros pudimos aprovechar ese momento. Para sacarlos del mapa. Ahora vamos a armarnos nuevamente con un ejercito más grande. Sacando bastantes unidades de tanque. Y algunas de infantería. Para poder sacar a los españoles. Y por consiguiente. Iríamos por los italianos. Y... De momento los ingleses se están manteniendo al margen. No se han acercado mucho hacia el continente europeo. No han salido de la... De lo que es las islas del Reino Unido. La verdad es que te lleva... Tiene una bastante ventaja. Tiene bastante ventaja Rusia. Con el tema de las nuques. Y ya por lo menos tenemos dos ciudades con nuques. Tanto París como Rusia. Y eso nos da un... Un switch. Por decirlo así. Un pequeño... Una pequeña ventaja frente al enemigo. Porque puedo generar... Con la cantidad... Con la cantidad... De plata... De millardos que tengo. Fácilmente puedo generar dos nuques a la vez. Y en caso de que me ataquen. O que vengan los ingleses. Como lo están haciendo ahora ahí arriba. Podré defenderme... De una forma más eficiente. Sin necesidades de perder tantas unidades a la hora de atacar. Pues bien. Ven que ya tenemos casi... La gran parte de Europa. Esta nuque ya está lista. Vamos a ver si la ocupamos. No. Porque... No hay un... Bueno los españoles tienen bastante unidades terrestres. Y la verdad es que... Por ahora no conviene atacar. Nos falta todavía armarnos. Tienen mucho más unidades que nosotros. Me refiero en plan... En plan... Que yo tengo mi... Hago un ejército... Y tengo un ejército definido para atacar. No ocupo todas mis unidades. Claramente si yo juntara todas mis unidades. Y las llevara hacia España. Gano perfectamente. Pero... Como les dije anteriormente. Puedo... Cabe la posibilidad que pierda bastante poder económico. Si es que vienen los países de... Asia como China por ejemplo. O de algún país de Sudáfrica o la India. Que vengan a conquistar parte de Europa. Y me quiten esos territorios. Por lo tanto... Miran aquí se están acercando las unidades... De... Los españoles terrestres. Así que voy a ver si le tiro una nuque. Eh... No. Se separaron. No me conviene tirarlos cuando están separados. Porque solamente se va a destruir una. Y van a quedar una dando vueltas por ahí. Vamos a esperar. A generar más el ejército. Y ponernos... De frente. También veo que... Inglaterra por ahí... También tiene un nuque... Eh... En... Londres. Y también es una amenaza para nosotros. Lo bueno es que... Ah. Nos están atacando. Eso no es lo bueno. Lo bueno... Me refiero a que lo bueno es que... No tengo tantas unidades terrestres. No tengo más tanques que terrestres. O sea que infantería me refiero. Así que... Pues nada. Y bien. Eh... Sacamos más... Unidades. Todavía no vale la pena atacar España. Y veo que los ingleses también están jodiendo bastante. Ya comenzaron. Mira. Le dan tir... Los ingleses le tiraron la nuque. Me ahorra el trabajo. Me la está dando de gratis. Me ahorro... Eh... Gastar una nuque más. Así que... Es una gran ayuda. Hay que aprovechar esos momentos... Eh... Donde... Tu enemigo... Eh... Ocupa armas contra otra nación y... Es momento de aprovechar y empezar a atacar. Claramente España tiene bastante descuidado... Esa especie de península. Eh... Todo el sector español. Y lo que veo no está interesado en... En defender esta... Lo que era... Era de Francia. De hecho, se acaba de alojar en Barcelona. Por lo tanto, vamos a aprovechar de acá porque no creo que se aleje. Así que... Bueno, ya le quitamos... Ya conquistamos todo Francia. Conquistamos todo Alemania. Ahora solo queda España. Vamos a defender que veo que los... Italianos se están moviendo bastante bien. Pero van camino hacia... Hacia África. Asia. Así que vamos a defender esos lados. Y todas estas ciudades que están quedando con pocas unidades. Por si acaso. Tanto por los italianos como por los ingleses. Como ven... Avanzamos bastante rápido con... Con Rusia. Me imagino yo... Nunca he jugado... Pero con Estados Unidos... Nunca lo he jugado. A eso me refiero. Que nunca he jugado con Estados Unidos. Me imagino yo que debe ser... Más o menos la misma temática. Por un tema de que tienen bastantes ciudades y... Le entra una gran cantidad de... De... Millardos. Así que me imagino yo que... El avance que debe haber con Estados Unidos... Debe ser igual de rápido que... Que con Rusia. Claramente... Te demoras un poco más a... Tratar de avanzar hacia el otro continente. Por un hecho de que... Tienes que crear barcos. Y también hay enemigos que tienen barcos. Y te los van eliminando a medida que van saliendo. De hecho acaban de hacer eso conmigo. En otras ocasiones. Han hecho eso conmigo. Me quitan los barcos rápidamente. No puedo construir barcos. Tengo que hacerlos bastante. Bastante alejados. Y no... No es conveniente. Vamos a proteger acá las ciudades de... De Madrid. Y... A Portugal también. Que puede que... Los ingleses aprovechen como lo hicieron allá arriba. Le acaban de tirar una nuque. Le acabamos de tirar la nuque. Al... A España. Barcelona. Recuerden también que me tienen en Facebook y en Twitter. Como arroba wargameesp. Y en Facebook también como wargameesp. Así que... Los invito a seguirme. Y si es primera vez que estás viendo este video. Y primera vez que ves mi canal. Te invito a suscribirte. Te invito a suscribirte. A comentar. Y a meterle un buen like. Y por supuesto. A revisar mi otro contenido. Sacaron bastantes más unidades protegiendo París. Los ingleses haciendo de las suyas allá arriba. Y los vamos a sacar. Mira como arranca. Ahora me gustaría que Corea del Norte tuviera un poco más de poder. Que le dieran un poquito más de poder. Más unidades. Porque tú al partir con Corea del Norte. Es como partir con nada. Simplemente no tienes cómo crear unidades. Y el primero que te va a conquistarte es China. Por lo tanto sería real. Por ejemplo. Para generar un juego acá. Crear un juego donde. Una especie de juego. Donde puedas recrear una tercera guerra mundial. Donde puedes poner a. A Rusia y a. A China y a Estados Unidos. Y Corea del Norte claramente. Sería bastante entretenido. Voy a ver si puedo. En el tema de aquí. De editación de mapas. Puedo agregar algún. Puedo crear. Alguna situación parecida. Vamos a pintar acá más unidades. Y estoy pensando en atacar España. Pero quiero tener mis comodines por ahí. Vamos a ver la estadística. Cómo vamos. Pues bien. Vamos primero. Bastante más arriba que Estados Unidos. Pero Estados Unidos nos sigue. A la cabeza con. El segundo puesto. Y vamos a. A generar los comodines por si acaso. Para recargar después. Más unidades cuando empecemos a avanzar. La verdad. Hemos avanzado bastante rápido. En comparación con otros juegos. Que otras veces me he demorado más en avanzar. Ahora llevamos. Casi media hora de juego. Y ya tenemos. Prácticamente el continente europeo. Totalmente conquistado. Y a ver. No me conviene ocupar la Nokia. La verdad no conviene. Porque están. Son muy pocas unidades las que tiene Inglaterra. O sea, en Europa. Y las tiene bastante separadas. Ojo. Que al referirme que. Inglaterra entre Europa. No. No dejo de. Decir que. Inglaterra no sea parte de Europa. Pero es una forma de. Explicar más o menos. Las. La diferencia de. Que está separado. De Europa. A eso me refiero. Siendo parte de Europa. Está separado. Y me refiero a eso. Como las islas de. Vamos a sacar a España. De una vez por todas de acá. Y a Zora. Y nos vamos a preocupar. De ir avanzando más. Veo que. Que ya estamos más consolidados en el juego acá. Y vamos a ir por Italia. Y tratar de sacar estas tropas de ingleses. Que están. Dando vueltas. Vamos a irnos a Italia. Sacar esas. Estas tropas de acá. Y se vienen aceptando a los italianos. Pero. Más allá del tiempo. No alcanzan a llegar. Así que tampoco es una gran amenaza. Pronto los vamos a sacar de. De hecho ya los sacamos de Europa. Me queda la parte de Grecia. Si no me equivoco. Y. Es lo único que le está alumbrando por ahora. A Italia. También vamos a sacar estas unidades. Vamos a tratar de sacar las unidades de. De Inglaterra. Que están acá. Que de hecho van a seguir. Mandando más. Voy a ver si. Después más adelante. Saco un par de aviones. No. No, no, no. No vamos a ocupar Nuke esta vez. Voy a ir. A sacarlos. Directamente. Directamente los vamos a sacar. Crear un poco de barco. Para ver si podemos. Meternos entre medio ahí. Atacar. Y dejar. Quitarles por lo menos. Londres. Y así tendríamos. Dentro del continente europeo. Las tres nubes que existen. De hecho. Mira. Eso es lo que pasa. Empiezas a crear barcos. Y. Cuando. Una nación. Tiene un poder. En barco. Fuerte. Obviamente no te va a dejar crear. Y como salen de a uno. Eh. Es fácil para ellos. Eliminarlos. Así que vamos a crear bastantes unidades. Terrestres. Y vamos a ir por. Inglaterra. Y vamos a ir por Inglaterra. En la batalla en Rotterdam. Bien. Veamos. Saquemos a los italianos de Europa. De una vez por todas. Para así preocuparnos un poco más de los ingleses. Y vemos si podemos avanzar más allá. Y a ver. Veamos. A ver. A ver. A ver. Bueno, ya tenemos bastantes barcos, bueno tres, hay que sacar más, vamos a sacar rápido de acá, los italianos veo que se están yendo hacia África, pero ahí puede que Estados Unidos le haga el precio. La vamos a sacar a la unidad inglesa de acá, rápidamente, para irnos directo a sacarlos también de su guerra, a Inglaterra. Sacarlos del Reino Unido y aboderarnos de las islas, tanto de Irlanda, Escocia e Inglaterra. Allí vamos, vamos a acercarnos un poco más y les vamos a tirar la nuque para debilitarlos un poco. Así adueñándonos de esa nuque estamos pero muy, pero muy bien. Tendríamos el control de tres y podríamos ocuparlas para un beneficio bastante obvio. Claramente los ingleses me van a sacar los barcos en estos momentos, es hora de esperarlo. Pero ya estamos en el continente, perdón, en las islas de Gran Bretaña y en el Reino Unido. Vamos a crear el tiro a otra nuque para tenerla por si acaso. Puede servir en cualquier momento. Y vamos a generar bastantes tanques y tropas acá para conquistar. La verdad no está difícil sacar a los ingleses de acá. Era más un tema de barco. La verdad se debilitan bastante al estar sacando a cada rato sus tropas de su nación y mandarlas hacia Europa. Generalmente quedan con pocos recursos militares, me refiero, dentro de esta isla. Bueno, también estoy pensando, como les dije en un principio, voy a traer Age of Empires 3 al canal. junto con algunas facciones que puedan ser más o menos entretenido. Hacer algo ahí para que le metan un poquito de amor y compartan con sus amigos. Y nada, pasarlo bien. Esa es la idea, ¿no? Mientras tanto se crean las unidades en el Reino Unido, nosotros vamos a aprovechar de atacar acá. El sector de aquí, donde está Suecia y estos sectores de acá. Y los vamos a ir sacando rápidamente. Se fue uno. Vamos a ocupar la otra nuque. Pero si no, antes de hacer otra. Y le vamos acá. Esa es una curiosidad que tengo, ¿porque estas banderas de este sector, tanto Inglaterra como Suecia, Polonia, tienen banderas iguales? Solamente cambia el color. Nunca he investigado. Siempre tengo esa curiosidad. ¿Por qué las banderas de Escocia, Polonia, Inglaterra son parecidas? Por no decir iguales. La misma forma, todo. Pero bueno. Ahí, si alguien sabe, dejadlo en los comentarios. Yo creo que ya es hora de atacar a estos de acá. A ver. Vamos a ocupar la nuque aquí, para sacar a Suecia de acá. Creo que es Suecia. Y ya. Ya con esto ya, sin contar a Inglaterra, tenemos a todo el continente europeo. Por completo. Por lo ven. Pueden ver aquí, todo el continente europeo de nosotros. Solamente falta sacar a los ingleses. Y de ahí yo creo que podríamos venir para acá. Sería una buena idea. Y molestar un poco a los italianos. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Todo depende del tiempo. Ahora bien, nos vamos a sacar a los ingleses de aquí. Bueno, esto ya los debilitamos por completo. Ya no tienen una forma de levantarse nuevamente. Ya le estamos tratando todo. El Reino Unido, solamente falta Irlanda. Pero Irlanda no genera tropas, así que solamente se va a quedar con sus barcos y las unidades que tenga. Ahora sí se la das. Si las saco, si lo saco de ahí mejor dicho, no van a tener por donde ir. No les quedará nada más que rendirse. Correr y correr. Mientras, yo creo que vamos a generar unos barcos para irnos a Irlanda y sacar de una vez por todas a los ingleses. Y con el otro ejército voy a tratar de bajar. De ir bajando hacia el continente africano y asiático. Veo que los italianos salieron. Están llegando los chinos. Y sacamos las últimas unidades que hay de ingleses. Vamos a recargar un poquito de unidades para movernos hacia el continente africano y asiático. Veo que los italianos salieron. Están llegando los chinos. Se los comieron los chinos a los italianos. Así que prácticamente estamos luchando. Esto es una pelea entre Rusia y China. Que irónicamente podría ser una final hipotética de la tercera guerra mundial. Conquistando todo el continente europeo. Por eso sería entretenido que Corea del Norte tuviera para generar nuques y generar unidades militares. Porque dado el caso puedes ser Corea del Norte y tratar de comerte a China y empezar a dar con todo. Y creer este todo un... King Won Jung. ¿Cómo se llama? King Won Jung. No se como se pronuncia la verdad. Y empezar a tirar misiles como loco. En este caso ahora estamos a la orden de Putin con Rusia. No puedo salir. No pude salir del barco. Voy a crear un avión porque con un avión puedo matar esas unidades que tienen. Las dos que tienen, una o dos que tienen en Irlanda. Y ahí me meto rápido. Vamos a recoger estas unidades de acá. Y nos vamos a ir... Vamos a ir bajando. Vamos a ir despejando el espacio. Y a meterle un poquito de miedo a los chinos. Bien, aviones. Vamos a hacer tres más. Y ahora viene la batalla contra los chinos. Bueno, una serie que hicimos en el canal fue... Japón, el imperio del mundo. La cual no pude terminar por un tema de... Creo que se lo dije en otro video. Por un tema... Tuve un problema con el... Con el computador. Con... Con el PC y... Perdí todo el... Toda la serie que la tenía lista. El último capítulo lo tenía lista, lo tenía editado, todo. Estaba... Listo para subirse y... Por... Esas cosas de la vida... Eh... El computador, el PC, presentó una falla y... Y no pude seguirla. Quedó hasta el capítulo 3. Solamente ya tenía una duración de cuatro capítulos, Pero no lo pude sacar antes. Con ese... Esa serie me demoré bastante en avanzar. Mira, lo que hice con Rusia, con Japón, me demoré... Tres capítulos. Y es por un tema que Japón está aislado. Es una isla. Es como... Yo creo que es como empezar con Inglaterra. Que solamente tiene esos recursos. Y tienes que generar barcos, barcos, barcos... Y más unidades... Eh... Infantería para ir conquistando rápidamente. Y... Y... No perder poder. Sobre todo... Empezar con... Con Inglaterra. Yo creo que también es difícil. Que podría ser un video más adelante. Por un tema de... Como voy a sacar... Tantas unidades... De infantería. Y tengo... Por un lado... Rusia. Con nuques. Y a París. Con otra nuque. Me van a... Cada vez que cruce el continente y tenga... Muchas unidades me van a... A... A tirar las nuques. Y va a ser... Va a ser una cosa bastante entretenida. Creo yo. Entre más difícil es más entretenido el juego. Bueno. Voy a crear otro ejército aquí... Al... Al... Al norte de... De África. Para después conquistar... Con ese ejército ir conquistando África. Mientras tanto me dirijo con... El ejército principal. A sacar a... A los chinos de este... De este sector. Aquí conquistamos... Conquistamos Dubái. Y... Bueno. Los chinos parece que se volvieron locos. Y venieron... Con todo a atacarme. Pero no... No es una mayor... No tengo mayor amenaza de... De parte de los chinos. La verdad. Son bastante pocos. Son bastante pocos los que hay acá. Mira. Creo que tomé la nuque y salieron arrancando. Vamos allá. A ver. Aquí se van a... Se van a reunir. Veamos. Voy a poner aquí. Voy a buscar la nuque ahora. Y... Se están juntando todos. Ya. Ahora sí. Tiro la nuque y los saco. El beneficio de tener nuque es... Es... Poder eliminar rápidamente a las... Unidades... De infantería. Pues bien. También los dejo invitados a comentar... Si es que quieren algún juego en especial de estrategia... En el canal. Y... Yo veré... O haré el esfuerzo para... Traerlo al canal. Y jugarlos. La idea es que... Si tienen ganas de ver algún juego... Eh... Podamos traerlo acá. Y jugarlo y pasar un buen rato... Comentándolo y... Haciendo de nosotros a mi juego, ¿no? Voy a cargar un poco... Voy a recargar unidades un poco para avanzar hacia... Hacia el continente asiático. Para no decir... Hacia Asia porque suena feo... Suena como... Redundante. Voy a crear unos barcos acá para irnos... A sacar los ingleses de... De Irlanda. Y sacarlos de una vez por todas... Del... Del Reino Unido. Ahora bien. Los voy a dejar invitados también... A comentar... El video... Este. Si quieren más guard de game... Por favor... Comentarlo. Eh... Y también invitarlos a... Comentar... Como voy a traer... Eh... Age of Empires. 3. Dejarlos invitados... Para... Eh... Decirme... Que unidades quieren que haya... Que juegue, mejor dicho. Que unidades quieren que juegue... Con que unidades... Y... Contra que unidad... Quieren que juegue. Así que... Vamos a ver que... Que resulta de esto. Puede ser España... Puede ser... Los ingleses... Eh... Pues bien... Ustedes... Díganme... Que unidades más... Les gustan... Para traerlo... Con el... Age of Empires 3. Para que salga algo entretenido... Y le llame la atención... Claramente. Ya nos sacamos a los ingleses... Del Reino Unido... Solamente quedaron con sus... Barcos... Dando vueltas... Por... El globo terráqueo... Les vamos a quitar también... Los puertos... Eh... Ya no tienen unidades... Por ahí... Estados Unidos está... Ya llegó a África... Como saben... El patrón de... Estados Unidos es... Sudamérica, África... Y de ahí para arriba... Eh... Ya recargamos... Tenemos lista la recarga de... Unidades por acá... Vamos a sacar las últimas... Para dejar cubierta... Esta área... Esta nación... Vamos a avanzar rápidamente... Para sacar a... Las unidades... Y que quede resguardada... Y nos iríamos... Contra los chinos... Mientras Estados Unidos... Hace el trabajo... Sucio de sacar a los italianos... Enseguida... Enseguida... Yo creo que con esto... Nos alcanza de más... Para... Sacar... Para sacar a los chinos... Del continente asiático... Así que... Comencemos... Esto va a ser... Una guerra relámpago... Vamos a hacerlo... Lo más rápido posible... Dado el tiempo... No quiero pasar más allá... De una hora... De juego... Así que voy a hacerlo... Voy a tratar de sacar a los chinos... Lo más rápido... Y eficiente posible... Ya que... La cantidad de dinero... De poder económico... Inquitar que tengo... Me lo permite... Vamos a sacar... Ahí... Conquistándole rápidamente... Todas las unidades... Todas las naciones... Mejor dicho... Y vamos a sacar a los chinos... Vamos allá... Así que vamos ahí... En plan guerra relámpago... Y... Los sacamos a todos... Aproveche las unidades... Que estaban sacando los chinos... En ese sector... Vamos para acá... Corre... 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 Ya... No sé por qué... Bueno... Yo si estuviera en el... En la posición de los chinos... Aprovecharía de... Fortalecer... En una nación... En una... De las ciudades... Fortalecerme lo más posible... Pero si empiezas... A tirar... Unidades... De a poco... En contra... De un ejército... Tan grande... Obviamente... No voy a poder hacer nada... Claro... Me vas debilitando... Tirándome unidades... Poco a poco... Pero es... Muy... Muy reducido... Lo que hay... Las... Unidades que me quitan... Eh... Bueno... Vamos a sacar... Acá... Estratégicamente... Reykin... Creo que es este... Eh... Vamos a sacarlo... Rápidamente... Porque tiene una... Una de las ciudades con nuque... Y ya tendríamos las nuques... De todo el continente... Asiático... Europeo... Y el continente... En conjunto... En general... Ahora vamos... Lo que es Corea... Ahora los japoneses... Están... Estuve leyendo también... Una noticia... Que los japoneses han... Eh... Informado a su comunidad... A sus... A sus ciudadanos... Eh... Las formas... De protección... En caso de que... Se le ocurriera... A Corea del Norte... Lanzar... Un misil nuclear... Por ejemplo... A China... Esto le podría... Afectar también... A Japón... Entonces... Eh... La... El gobierno de Japón... Eh... Tiene algunas... Ciertas informaciones... De cómo... Eh... Enfrentar... Este tipo de... De peligro... Claramente... Es... Por lo que leí... Decía... Ponerse debajo de las mesas... Encuentro que... Por ejemplo... Eh... No es... No sé... Quizás... Me estoy equivocando... Es una mera opinión... Pero... Esconderse debajo de una mesa... En... Hong Kong... Ahí es más... Hay más posibilidades... De sobrevivir... Bueno... Japón... También tiene la... La mala experiencia... Cuando... Estados Unidos... Le lanzó... La bomba... En Hiroshima... Y... Fue... Terrible va... Bastante terrible... Ese... Ese... Episodio de la historia... Y como ven... Una bomba nuclear... Puede... Destruir una ciudad completa... Y depende del calibre... De la... El tipo de bomba que se tire... Pues bueno... Volvamos al juego... Eh... Mientras conversaba con ustedes... Pueden ver que... He estado... Sacando a... A los chinos del continente... Y ya los saqué por completo... Ahora me voy a ir a... África... Para dar... Con... Para darle frente a los... Estados... Unidos... Que la quería conquistar Japón... Pero no me dejan crear barcos... Eh... Lo único que hacen es que sale uno y... Me lo quitan al tiro... Lo mismo me pasaba con los ingleses... Pero por ahora no es mi preocupación... Quiero... Conquitar por completo lo... El continente... Lo que es la parte más grande... Lo macro del continente... Puede que no... Más adelante... Haga la... La hazaña de conquistar a Japón... Ahora ya recupero unidades... Como dejé haciendo otras unidades... Mientras me iba de... De incursión hacia... El continente asiático... Repuse unidades que perdí... Con las guerras... Y... Aprovecho de sacar a los Estados Unidos de acá... Pero los Estados Unidos están volviendo... Los gringos... Vuelven... A donde les quiten delante... Y están arrancando de mí... Están jugando al corre que te pillo... Jajaja... Y vamos a ver... Que sucede... Pero no creo que... Me puedan dar frente... Dado el ejercicio que tengo... Y... El respaldo que tengo en Europa... Tengo una gran cantidad de unidades... Repartidas por todo el continente europeo... Y nos vamos a conquistar... Este sector de acá... Vamos a ir poco a poco... Conquistando... Y... El continente africano... Que es más fácil... Es bastante fácil... Conquistar el continente africano... No tiene mucha... Muchas unidades... No tienen muchos... Centros de militares para poder crear unidades... Así que... Nada... Como siempre una vez más... Con Guard The Game... En el canal... Tengo muchos seguidores... Hay muchos seguidores... Que siguen el canal... Por este... Huevo... Pero la verdad... De repente se me acaban las ideas... Así que... Si tienen ideas... De con qué nación... Quieren que jueguen... Con Guard The Game... Ponerlo en los comentarios... Ahora bien... También me estaban pidiendo... Que jugara con Chile... Y... Pero primero también... Quiero... Eh... Dedicarle un poco más de tiempo... A lo que es la... El... Age of Empire 2... Y el Age of Empire 3... Que quiero meter al canal... Y... Espero que... Lo reciban de buena forma... Y que le metan... Bastante amor... Que no se olviden... De que... Si eras amante de la estrategia... El Age of Empire... Es uno de los grandes... Juegos de la historia... Del mundo de la estrategia... En tiempo real... Happy Valentine's Day Sir... How about... How about you... And I go on a cyber date... When this is over... Me acerco hacia allá... Y los... Los estados inundados... Vienen... Y vuelven a... A conquistar... Son porfiados... Son porfiados... Ven que los saco... Y van de nuevo con la unidad... Pero... Eh... Son insistentes... Hasta el final... No se rinden... Pues bien... Vemos que tenemos... Asia... Y la gran parte de África... Conquistado... Y ya queda... Poco a poco... Para... Terminar con esto... Y... Vamos a pasar rápidamente... Para que... Corran... Los días... Y llegar luego... Hacia... Ese... Estos países de acá... Sudáfrica... Y todo... No me sé los nombres... La verdad... De estas... De estas ciudades... Que hay en... En África... Y bueno... Veo que ya tenemos... Todo el continente... Tenemos a... África... Europa... Asia... Y bueno... Sin contar a Japón... Y una... Una unidad china... Que me quedó por ahí... Veamos la estadística... Eh... Claramente... Rusia está quedado primero... Muy sobre... Estados Unidos... Que va segundo... Y nada... Los dejo invitados... A suscribirse... A meterle un buen like... Comentar... Y seguirme... En redes sociales... En Facebook... Como Wargame ESP... Y en Twitter... Como... Arroba... Wargame ESP... Así que nada... Chicos... Espero que les haya gustado el video... Y nos vemos en la próxima... Adiós... ¡Suscríbete al canal!